El Real Club Marítimo de Melilla ha acogido durante la mañana de hoy la presentación del cartel de Semana Santa de la Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora y del Cristo de la Paz. José Manuel Lozano, autor del primer plano de la soledad que representa esta cofradía, asegura sentirse muy orgulloso de poder participar en este cartel. La soledad, quien no conoce la soledad, lo que transmite a su paso por la avenida, es muy difícil transmitir en una sola imagen. Y es lo que he intentado, transmitir el respeto, el sentimiento tan profundo que sentimos todos y no sé si lo he conseguido porque es enormemente difícil. El hermano mayor de la cofradía, Manuel Jiménez, ha presentado los diferentes actos orientados, como reza el Papa Francisco, a evangelizar mediante una mayor presencia en las calles de la ciudad como expresión de fe y compromiso comunitario. Lo que queremos es transmitir nuestra forma de ser. Queremos transmitir los valores que representa el Cristo de la Paz y la Soledad de Nuestra Señora. Somos hacedores de paz y como tales hacemos nuestra salida penitencial en el convencimiento de que todos nuestros cofrades y aquellas personas que conforman el cuerpo de penitente se suman a los objetivos perseguidos por esta cofradía. Entre los actos para esta Semana Santa destacan el triduo en honor a los titulares, la imposición de medallas a los cofrades y las salidas procesionales en jueves y viernes santo. El vicario episcopal de Melillas, Roberto Rojo, invitado a la presentación, ha querido animar a toda la comunidad cristiana a vivir la cuaresma con alegría y gozo. Un camino de alegría, aunque mucha gente lo muestra quizá por el sacrificio o por esa motivación de ensalzar más el sentido de la cruz, parece como que es algo triste. Y sin embargo para los cristianos, para esta cofradía también lo es, es un momento de gran gozo. El presidente de la agrupación de cofradías de Melilla, Gregorio Castillo, ha animado a la cofradía de la soledad de Nuestra Señora y el Cristo de la Paz a seguir con su buen hacer en pro de la Semana Santa Melillense.